Muy pendientes también de lo que ocurra en Estados Unidos. Biden sigue siendo de momento candidato demócrata, pero esta semana ha mostrado su peor cara y es que ha cometido dos gazapos importantes. El primero, hablar de su vicepresidente Trump. Alucinante, ¿no? Pero el segundo gazapo, en la misma rueda de prensa, hablar del presidente de Ucrania, el señor Putin. Señoras y señores, el presidente Putin. Bueno, una cosa alucinante y además, claro, especialmente delicado, porque el tema de Ucrania es especialmente delicado. Cometer un error de ese calibre en ese entorno, pues hombre, queda extraordinariamente mal. La pregunta es, ¿a qué están esperando los demócratas para hacer un cambio? Algunos donantes ya han dicho que no van a seguir poniendo dinero si Biden sigue en la carrera presidencial, porque es obvio que con un señor en estado senil no se puede ganar una carrera presidencial. Ahora, ¿cuál es la decisión? ¿Por qué alargan la agonía? No sé, yo creo que si para la hora de conducir, sacarse el carnet de conducir, cuando tienes cierta edad te ponen mucho más vigilancia a ver si te falla algún sentido. Hombre, para gobernar un país como Estados Unidos, yo creo que más todavía. Pero yo creo que el problema para mí es el signo de los tiempos en general en Occidente. El problema es que el Partido Demócrata como partido prácticamente ha desaparecido. Es decir, es una organización, digamos, pero no es lo que era antes el Partido Demócrata o como era el Partido Republicano, que os acordáis que podían pelearse muchas veces, pero en cuestiones fundamentales de la nación, de política internacional, de cosas así, siempre iban, eran norteamericanos ambos. El Partido Demócrata se ha convertido en una serie de dinastías, de sagas. Está la saga Clinton, está la saga de Obama, está una serie de dinastías, pero no hay un partido propiamente dicho. Bueno, pero eso siempre han sido esas dinastías. Esas dinastías ahora han apostado, bueno, hace tiempo han apostado por Biden. ¿Cómo es posible que sigan apostando por Biden cuando esto que acabamos de escuchar, desgraciadamente no es nuevo, es que llevamos meses viendo esto. Pero digo yo lo del Partido Demócrata, para, siempre para terminar, ya termino, es para explicar las enormes dificultades que van a tener para encontrar o ponerse de acuerdo en un sustituto. Bueno, pero... Ese es el gran problema que tiene. Claro, por eso en el último caucus eligieron a Biden, porque como había una guerra civil, dijeron, bueno, pues el que está, ya está, y nos aguantamos. Pero cogieron a Biden porque sabían cómo estaba. Ya sí, sabían, claro. Y ahora yo lo puedo manipular y tal y cual. Bueno, lo puedo manipular, pero es que es imposible que gane. Pero bueno, la pregunta del millón, efectivamente, si tú tienes ese candidato, ese candidato no puede hablar y se hace esos líos que se hacen porque no está bien. Entonces, naturalmente que no puedes ganar, pero claro, mi pregunta es, vamos a ver, yo no me creo que este señor, que confunde a Putin con Zelensky, y que se cree que su vicepresidente es Trump, y muchas más cosas que está diciendo, yo no me creo que este señor esté gobernando Estados Unidos. Es verdad que el presidente no gobierna, pero tiene una serie de colaboradores, pero un poco dirige la orquesta. Pero es que este señor no dirige ninguna orquesta. ¿Quién está por encima de él? Que son los que quieren, en todo caso, que siga. Lo que pasa es que se les está cayendo el candidato. Siguiente cosa, ¿cómo es posible que el partido demócrata, por muy poco partido que sea, y por muy mal que estén, no puedan conseguir otro candidato? Y entonces ahí viene cuando todos nos preguntamos si en el debate no lo quitaron, que no tenía ni que haber llegado al debate famoso contra Trump, pero bueno, si no lo quitaron y lo piensan dejar, ¿qué puede ser? Y entonces hay comentaristas... Porque se montó mucho ruido y dijeron, no, no, entonces Biden dijo, voy a reflexionar sobre mi futuro. Reflexionó a los Sánchez y dijo, que sí, que estoy en forma. Que tuvo una mala noche, que tuvo una mala noche, estaba respirando. Pero vamos a ver, podrá decir lo que quiera, pero ahí hay gente que estará interesada en ganar las elecciones, o no, que es a lo que iba a decir, que hay gente que dice que como se van a avecinar una serie de cosas tremendas, las que sean, que puede que las sepan, que no quieren que esté el propio Partido Demócrata, que le van a ceder la trampa, que se trague como hizo con la pandemia. Es una posibilidad, porque desde luego poner ese candidato es garantía de fracaso. Es más todavía, es que como ganen, no se lo van a creer ni ellos, ni nadie. No, es que además el Partido Demócrata es un partido, que es como, vamos para que nos entendamos, es un poco como el Partido Popular aquí, que se han convertido en organizaciones de poder, pero que hay una serie de familias, hay una serie de corrientes, pero como partido no tiene ese flujo ya de la opinión externa, de la participación, de los congresos políticos, es decir, ya no existe esa... Bueno, partidos son máquinas de poder, ¿no? Claro, sí, son máquinas de poder, pero... en este tiempo se han pasado de vueltas, es decir, es mucho más que una máquina de poder, son cúpulas de poder, no son reales... Entonces, el problema también que tiene el Partido Demócrata es que está muy infiltrado por la extrema izquierda, cada vez más infiltrado. Bueno, eso quiere decir... Eso quiere decir que están en una situación en la que les es muy difícil encontrar un candidato del consenso, para las cupulitas que hay ahí, y segundo... Tienen a Kamala Harris, tienen a... Kamala Harris tiene una opinión popular... Tienen a Michelle Obama, es odiada, es odiadísima. Pero a Michelle Obama no la pueden meter, es decir, tú has dicho... Y bueno, y habrá unos cuantos candidatos posibles, digo yo. Pero tienes que meterlos dentro de la maquinaria del partido, es que lo que estamos diciendo nosotros es de pura lógica, que lo dices tú, es de pura lógica teniendo en cuenta para qué sirve, para qué debería servir la política. Pero la dinámica de los partidos... Incluso cualquier ser humano que sepa hablar un poco, cualquiera, si lo quieres manipular, cualquier ser humano que sepa hablar un poco y que se deje manipular, pero seguir manteniendo a Biden es garantía de perder y de hacer el ridículo. Es más, y luego desde el punto de vista humanitario, a mí me parece una atrocidad. Pero bueno, y es que además todavía sigue de presidente y cada vez que lo sacan, y cada vez que lo sacan, yo si fuera estadounidense diría, Dios mío, estoy en manos de este señor que se le ve que no está bien. Yo no solo se tendría vergüenza porque si me va a una reunión a cumbre y es mi presidente y empieza a llamarle Putin a Zelensky y al otro dice... De verdad. Y a su secretario dice ven Trump para aquí y tal. Pues yo estoy viendo eso y digo, mal tierra, trágame. No, si estamos de acuerdo, pero la cuestión es qué ocurre en el Partido Demócrata. Es que estamos en una situación en un momento de la historia en general que es para tomárselo con la tensión. Porque el Partido Demócrata es un partido de la misma que no tiene absolutamente nada que ver con lo que era el Partido Demócrata hace tres décadas, por ejemplo, u otro. Pero nada que ver. Es una auténtica jaula de grillos. Pero además a mí me parece especialmente odioso todas las políticas que están implementando, etcétera, etcétera. Bueno, me parece especialmente odioso el Partido Demócrata, pero vamos, pero como todo maquinaria de poder, que menos que conseguir un candidato que les pueda hacer ganar. O sea, es que esto es garantía de fracaso, pero incluso... Salvo que no quieran ganar o que estén en una guerra civil tan potente que sean incapaces de llegar a un acuerdo. Pero algo nos llegaría de la guerra civil, algo llegaría, pero el único que oímos son las candidatas estas de toda la vida, es decir, Hillary Clinton que ya perdió con Trump y que tal y como están las cosas tiene toda pinta de volver a... Es que es odiosa. Medias dinastías odian a Hillary. Y el votante norteamericano, si le quieres poner a alguien repelente, ponle a Hillary. O a Kamala, o a Kamala. O a Kamala. Es decir, son personajes que no los quieren ni ver. ¿Cómo es posible que no tengan a nadie con un mínimo de... Bueno, Michelle, tampoco, bueno... Ya, pero Michelle no ha estado en la importancia. Yo no creo que mantengan a Biden. Eso es como si... Es un poco... Entonces, como ejemplo, lo que le ha podido ocurrir a alguien en España que entre con mucho tirón, pero no es del partido, partido. Ya cual, como Trump. Trump tampoco ha partido república. No, ya, pero es que es el partido de mujeres. Pues ya está. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Qué hizo Trump? Sabiendo que era un outsider, contrató a Pence y ya está. O sea, que soluciones siempre hay. Lo que para mí es incomprensible es que vaya y permanezca. y quería un último comentario internacional sobre lo que ha ocurrido en Francia. El presidente de Renovación Nacional explica lo que ha ocurrido. Atención, Renovación Nacional ha sido el partido con más votos, 10 millones de votos y sin embargo, es el tercero en escaños. ¿Y eso por qué? Porque el modelo francés es que hay 500 y pico circunscripciones, el que gana, gana y el segundo no gana nada. ¿Qué pasa? Pues que ha conseguido muchos votos pero en muchas circunscripciones ha sido cero diputados. Vamos a escucharle. Perdón, on a aujourd'hui 143 députés, c'est un nombre de députés historique dans l'histoire du parti y el gran paradoxo de esta elección a causa de sus accords electoraux y sus arrangements entre M. Macron y Mélenchon, de esta alianza un poco contra la naturaleza. Con 37%, la Francia ha votado a droite, ella ha votado patriota, el ERN no gobierna. Con 25% de votos, la extrema-gaña es a la puerta del poder. Y creo que hay muchos de los franceses que son un poco décios y que no comprenan estos arrangements contra la naturaleza. Jordan Bach de Yá, es el presidente de Renovación Nacional que está diciendo que con el 37% de los votos no va a gobernar y sí va a gobernar el que ha obtenido el 25% de los votos. Es el modelo francés. Ahora, ¿por qué ha ocurrido eso? Porque Macron se ha retirado de algunas circunscripciones y ha empujado a sus electores a que voten a la extrema izquierda. O sea, Macron ha adoptado, prefiero a la extrema izquierda a la extrema derecha. Bueno, pero porque están en la misma pomada globalista. Es decir, Macron ya se sabe lo que busca y a partir de ahí hacia un lado y hacia otro. Yo no entiendo este discurso de Francia respira así, que respira con la extrema izquierda del gobierno. No respira en absoluto. Bueno, lo que nos están diciendo aquí también en España, que contentos estamos en España teniendo lo que tenemos en el gobierno y es mentira. Yo de hecho, para mí el día, que para mí fue tremendamente dramático y yo vine a esta televisión vestida de negro con la bandera de España en la solapa, fue cuando invirtieron a Sánchez. Para mí, eso ha sido el principio del fin. O sea, y creo, y creo que no puede respirar de ninguna manera y que esto va a agravar los enormes problemas que tiene Francia y otra de las cosas, yo no entiendo por qué tenemos que tener circunscripciones y cosas parecidas para unas elecciones nacionales como pasa aquí. ¿Por qué? Porque facilita la manipulación. ¿Por qué? Porque el famoso último escaño aquí de la famosa ley Donde, como tú avances un poquito en votos, te lo quedas o no te lo quedas y eso hace que muchas veces con muchos menos votos haya partidos como yo soy. Bueno, porque se supone que el Congreso representa a los territorios también, ¿no? No, que eso que lo representa el Senado porque el Congreso, yo creo que tenía que haber listas únicas pero es que también en Francia, bueno, quiero decir, yo no voy a poder variar los sistemas electorales pero me doy cuenta de que tienen muchísimos errores, que tenía que ser una lista única como para Europa y todos los votos valdrían igual. No puede ser que el voto de un señor de Soria valga más que el de un señor de Madrid. Y en este caso... De hecho, vale siete veces más. Por eso. Sí, pero lo que han hecho es una estrategia, simplemente han decidido entre ellos todos contra el Frente o el Este... Renovación, Renovación Nacional. Renovación Nacional. Claro. Han decidido simplemente donde tú tengas más opciones de ganar y yo sea el tercero, yo me quito para que tú te lleves mis votos y ganes el escaño. Claro, pero se permiten esas estrategias... Bueno, pero porque... Bueno, pero porque han hecho una estrategia pero cambias el sistema no cambias otra... Habrá otra estrategia. No, pero escucha, la estrategia de tanto... Escucha, la estrategia de tú coges la lista y el que ha sacado 37 saca 37 escaños por facilitarlo y el que ha sacado 20 saca 20 escaños es respetar la voluntad popular. Lo que no puede ser es el respeto de la voluntad popular sea que se permitan componentes como esa en la que al final un tío que tiene 20% de votos acaba gobernando. Son paradojas. Pero el sistema es perfectamente conocido. Todo el mundo lo conocía. Sí, ya, ya, sí. Pero es un sistema... A ver, como el sistema español yo también lo conozco. Me han preguntado a mí si yo quería ese sistema. Pero tú lo estás mirando en el cómputo general que se puede hacer así. Pero tú estás hablando de una circunscripción donde hay 20.000 votantes. Si esos 20.000, 12.000 votan al candidato que es Melenchón pues no es democrático. Claro que es democrático. Es decir, tiene más votos que el otro. Eso se lleva el escaño. Ya, pero a efectos totales no está bien hecho en tanto que esa no es la voluntad popular. ¿Es la voluntad popular que gobierna un tío que tiene el 20% de los votos frente a uno del 37? No, no lo es. Yo lo que me estoy quejando es de todos estos sistemas en los que lo han montado los políticos. Porque esto, lo han montado los políticos para chulearse el voto de la ciudadanía cuando interese y convenga base de este tipo de estrategias. Yo lo que me quejo es de que estos sistemas electorales facilitan que no se cumpla la voluntad popular. Por lo tanto, no me creo que se esté buscando el cumplimiento de la voluntad popular. Es un sistema muy imperfecto y cualquier sistema electoral fíjate, por ejemplo, en Gran Bretaña lo que ha ocurrido parece que ha sido una victoria arrolladora de los Tories y brutal porque mayoría absoluta y sin embargo luego tú miras los porcentajes de votos de verdad. Y están 55-45 más o menos. Hay una diferencia que no tiene nada que ver con ese hecatombe. El que gana lo gana todo y en Estados Unidos el Estado que gana lo gana todo. Cada sistema tiene sus imperfecciones. Que yo no estoy diciendo que haya muchos sistemas y que unos funcionan de una manera y otros de otra. Yo lo que estoy diciendo es que a mí me parece que se puede dentro de que la democracia es muy imperfecta y siempre va a tener errores creo que hay sistemas que funcionarían mejor y por lo menos ayudarían a que... Lo que me preocupa es lo que estábamos hablando. Esa alerta roja ese código rojo. Sí, sí, sí. El cordón sanitario. Sí, sí. El cordón sanitario. Y sin embargo es que el programa de Melenchon y de muchos que lo acompañan Ese sí es de cordón sanitario. Dicen, dicen Le Pen es putineja o putinista y tal porque quiere revisar la política de Francia con respecto a las ayudas en el conflicto de la guerra a la invasión de Ucrania. Pero es que Melenchon y muchos de los que le acompañan ojo que sepan que en esa gran coalición popular o frente popular sabéis quién estaba. La marca francesa de E.H. Bildu. Claro, claro. Ojo. Vamos a ver que esa es la izquierda moderada. ¿No entiendes? Pero bueno el problema está en que Melenchon por ejemplo no solo eso quiere lo de Ucrania es que quiere salirse de la OTAN y va a exigir que se disuelva la OTAN. Claro. Es un tío antisemita quiere expulsar a los judíos dice que los terroristas de Hamas son unos idealistas que luchan por la libertad abrir las fronteras y ese y ese es el preferido por Macron frente a... Pero vamos a ver es que el cordón sanitario funciona muy bien vamos y yo lo he visto ¿por qué? Porque hay gente que nos leemos los programas que tenemos un interés político pero el mes amarillo de la gente está a su vida y escucha que viene la ultraderecha que viene la ultraderecha lo otro y la gente eso dicen y ya Francia respira y la gente dice es verdad no ha venido la ultraderecha voy a respirar porras porque saben que la inmensa mayoría de la gente está muy infra informada Vamos a hablar de la decisión de Vox de romper con los gobiernos regionales ¿por qué se ha producido esa ruptura? Porque Vox había dicho que estaba en contra de la inmigración irregular que no quería que las comunidades autónomas gobernadas por PP con Vox acogieran a menas provenientes de Canarias que eso era un error cometido por el gobierno estatal y que por lo tanto tenían que solucionarlo el gobierno estatal que con ellos no contarán que no iban a ser cómplices de repartir inseguridad La advertencia la hacía Bascal así Se consideraran rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos ilegales para evitar la distribución de menas y por lo tanto la distribución de la inseguridad por toda España Abascal sacaba esa tarjeta amarilla cuidado porque si una comunidad autónoma no utiliza todos los medios posibles para ponerse a esa decisión nosotros ya no podremos seguir formando parte de ese gobierno el mensaje estaba claro y desde el Partido Popular los propios consejeros de esas comunidades autónomas habían dicho que sí que se iban a oponer sin embargo después se produce una llamada de teléfono por parte de Feijo que le esfuerza a aceptar una cantidad pequeña pero a aceptar el reparto de menas y Feijo lanzaba el siguiente mensaje sí vamos a aceptar menas comunidades autónomas pondrán a disposición del gobierno central que no tiene política migratoria pero pondrán a disposición sobre todo del gobierno de Canarias su capacidad para atender a los menores eso es lo que entiendo que harán los presidentes autonómicos entiendo que harán dice Feijo porque tampoco lo tiene muy claro porque había cuenta de lo que pasó con Casado tampoco se atreve a apretar mucho el acelerador pero sí apretar el acelerador y consiguió que las comunidades autónomas acogieran a inmigrantes por cierto que Cataluña se opuso y oye no pasó nada pero ¿quién estaba marcando la agenda? el Partido Socialista que estaba lanzando el mensaje oye que son niños que hay que acogerlos que la solidaridad que el sentido humanitario etcétera etcétera ¿y quién estaba rebotando ese mensaje? pues ya saben el equipo de opinión sincronizada pero es que utilizan exactamente las mismas palabras alucinante vean este vídeo ¿qué momento se ha perdido la humanidad? a mí me preocupa que ya hemos perdido definitivamente la humanidad de unos chavales o sea son chavales solos que vienen solos en una barca en un cayuco travesillas durísimas en unas condiciones terribles han visto como morían sus amigos en el mar arriesgando la vida algunos se la dejan en el mar menores son menores hay niños que son niños un crío de 12 años tienen menos de 18 años que solo buscan un futuro mejor vienen a buscar un futuro mejor de humanidad la humanidad es una oportunidad una gran oportunidad un poco de humanidad ¿dónde está la humanidad? ¿en qué momento se ha perdido la humanidad? a mí me preocupa que ya hemos perdido definitivamente la humanidad bueno alucinante ¿no? como sirve en Chaurrondo que por cierto cobra muy bien del dinero de todos los españoles en televisión española corta y pega exactamente el mismo argumentario con las mismas palabras del Partido Socialista esto es alucinante ¿no? claro claro bueno es que ese es el mensaje es decir nos van a pero no sirve ni siquiera a inspiración no no es que lo repite no 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 pero si es que vamos a ver la izquierda funciona con consigna y desde luego los periodistas a las órdenes por motivos económicos también repiten bueno periodistas los periodistas los periodistas los periodistas los periodistas repiten exactamente lo mismo pero eso ya lo hemos visto es decir cuando se marca unas consignas ya lo creo que si lo siguen lo vimos en una cosa de Estados Unidos que salían todos los periodistas es decir los pañaguados los propagandistas diciendo todos lo mismo no me sorprende lo más mínimo aquí lo que hay es que hacer creer a la población que vienen niños no son niños son menores o no se sabe si son menores porque hay ciertas dudas son chavales 16-17 años que con un machete pueden ser muy peligrosos la realidad es esa pero de cualquier forma la pregunta del millón de euros es por qué no los tenemos que comer con patatas porque todos ellos están en contacto con sus familias desde los móviles y eso lo sé yo porque lo dijo y supongo que la Comunidad de Madrid funcionará igual con los menas que el resto de las comunidades autónomas la directora general de la Comunidad de Madrid en una comisión ya nos lo dijo los menas lo que llamáis menas son menores mayoritariamente marroquíes mayoritariamente varones y mayoritariamente de 16 y 17 años que están en contacto continuo y permanente con sus familias entonces la pregunta del millón de euros es por qué no se devuelven a ver parece ser que las competencias son nacionales pero lo que sí que es verdad es que en el momento que tú les coges el móvil y le dices contátame con tu familia contátase entonces para devolver a un menor lo que hay que hacer es ver que tiene una familia que puede hacerse cargo de él no que quiera o deje de querer sino que puede y entonces se devuelve y se devuelve al país de origen y es que son la inmensa mayoría de esos marroquíes aquí y luego lo que nos han contado de los cayucos esos chavales no han venido o esos señores no han venido en cayuco han venido en cayuco el primer kilómetro luego los han cogido los famosos barcos transportadores y luego el último kilómetro también se han montado en otro cayuco distinto del del principio y nos han hecho el paripé no pueden venir con esas que es verdad que hay gente que se ha quedado en el mar sí pero desde luego el efecto llamada es el que ayuda a que la gente se quede en el mar entonces todo esto es una mentira tan flagrante y están haciendo tal negocio con los menas porque saben perfectamente que cada mena son 4.000 euros para los pisos de acogida ya hay ONGs que están abriendo pisos de acogida y que reciben esos 40 4.000 euros mensuales 5.000 euros mensuales dicen que son 3.000 euros 100 euros al día pero bueno 100 euros al día vamos a ver ahora en esta ocasión lo habrán negociado así yo he visto las negociaciones con 4.000 euros al mes por mena ¿por qué? porque además encima yo tuve información de una persona que me dijo a mí me han ofrecido un piso de mena por 90.000 euros es decir el contrato ¿por qué? porque en 3 años lo amortizas tú tienes ahí a los menas tú recibes esos 4.000 euros al mes y al final lo acabas amortizando son negocio los menas se han convertido en un negocio y esa es la realidad bueno está el tema de los menas está el tema en general de la inmigración irregular porque ahora se ha producido el traslado de creo que son 300 o 400 menas pero es que hace muy pocos días se han regularizado 500.000 inmigrantes irregulares y eso lo han apoyado Partido Popular y Partido Socialista así que bueno pues esto ha hecho estallar las costuras de los gobiernos regionales y desde Vox han dicho oiga pues ya hasta aquí hemos llegado pie en paré Gallardo lo explicaba de la siguiente manera si hay que elegir entre honor y barcos elegimos honor nosotros tenemos un amor infinitamente superior a nuestros principios que nuestra posición actual en el gobierno y preferimos si nos hacen escoger entre el honor y los barcos escogeremos el honor Bueno pues así las cosas finalmente el Partido Popular decide acoger esos menas se rompe el gobierno regional los gobiernos regionales y Santiago Abascal en una rueda de prensa extraordinariamente tensa realizaba el anuncio de esa ruptura así Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura de Baleares de Aragón de la Comunidad Valenciana de Castilla y León y de Murcia Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición tan leal como contundente igual que en el resto de España a los pactos cada vez más habituales entre Sánchez y Fejo Muchísimas gracias Esa rueda de prensa se produjo el pasado jueves a eso de las 9 y media pasadas de la noche cuando estaba prevista a las 8 de la tarde La razón del retraso es que la reunión de ese Comité Ejecutivo fue extraordinariamente tensa y como prueba las caras largas que se veían en esa comparecencia y también lo que ocurrió cuando terminó y es que prácticamente ni se saludaron Quiero que vean esas imágenes porque son muy significativas en las que el vicepresidente de Valencia el señor Barreda no termina de saludar a Santiago Abascal y finalmente lo que sí es es un abrazo entre Jorge Buxade y García Gallardo podemos ver esas imágenes del final de esa rueda de prensa ahí lo están viendo están viendo al vicepresidente de Valencia le tocan el hombro el señor Barreda le tocan el hombro pero no le da la mano y finalmente ahí ven ese abrazo entre Jorge Buxade y el señor Gallardo bueno no sé qué impresión nos da esa comunicación no verbal de lo que ocurre después pero a mí me parecía era una especie como de funeral había una tensión controlada brutal después me dan entrevista a Santiago Abascal y has reconocido que sí que hubo mucho debate interno que se tomó la decisión por mayoría pero que no fue unánime el problema que vemos en general un poco de cómo funcionan los partidos políticos en general en España ese es mi como ciudadano lo observo desde fuera me encuentro con esta guarda de prensa que no sé si se admitían preguntas no tengo ni idea no, no, no no, no y entonces yo lo que veo es que igual la situación tensa de una organización como ocurre también con el Partido Popular o como ocurre con donde realmente son hechos consumados vas a hechos consumados casi siempre es decir te enteras igual incluso te puedes enterar el último igual que está precocinado es lo que quieres si, es decir esa sensación de que te pasan por encima es como vamos a ver yo lo voy a resumir se supone que hubo un comité ejecutivo que tomó una decisión por mayoría si, ya un comité ejecutivo pero y probablemente es verdad porque ese comité ejecutivo se retrasó luego hubo mucho debate interno si, pero que me refiero que por el entorno que yo conozco de Vox y no hablo del comité ejecutivo es como que no hay no hay no se sabe muy bien lo que va a pasar nunca es decir que cuando ocurre algo no es que alguien sepa la corriente interna si va a ir por aquí o va a ir por allí que normalmente cuando hay debate en los partidos más o menos la militancia algo sabe algo oye de la música yo creo bueno, pero lo que quieres decir es que hay una precocina supongo eso es lo que quieres decir sí, sí estaba desde hace tiempo y tal pero de repente además coincidiendo el día que se sentaba en el banquillo Begoña Gómez no sé yo creo que hay personas del entorno de Vox que no voy a decir los nombres que no es que estén en contra o a favor o medio prisionista sino simplemente que de vez en cuando se llevan unos no saben realmente por donde va el partido no lo saben no lo saben y un partido y no lo digo por Vox lo digo en general porque por ejemplo el caso paradigmático es el Partido Popular que es un partido que el señor Feijo ha decidido que no va a tener un congreso político hasta al menos 2026 hablamos de partidos políticos donde internamente igual el comité ejecutivo que en realidad no nos engañemos son cúpulas pueden discutir lo que quieran pero en el partido no hay discusión ninguna entonces para mí es la gran crítica que le haría a Vox y a cualquier partido lo de posponer el congreso está muy bien no vaya a ser que haya debate interno y lleguen a alguna conclusión es que es un partido político que no tiene congreso político es decir es como un hospital que no tiene camas o no tiene médicos si no se puede hablar de medicina en un hospital no se puede practicar la medicina porque este es un hospital sin medicina no contrates médico no vaya a ser que curen a alguien entonces eso es lo que yo veo que a mí realmente me preocupa y me preocupa ya termino simplemente porque los españoles necesitamos mucha gente ya estamos un poco como en Venezuela necesitamos una luz una especie de sensación de que alguien sabe lo que se hace y de que se va a hacer bien ¿y tú crees que ese movimiento de Vox no puede generar esa demanda que tú estás reclamando? yo creo que hay quien ha dicho que ningún votante de Vox lo ve mal yo les garantizo que eso no es cierto que eso no es cierto que hay votantes de Vox que hay un electorado que no lo entiende no, no es que de hecho la base fundamental ahora claro ahora tienen menos votos pero la base fundamental de Vox hace nada el 62% de los votantes eran personas en realidad que tenían una vertiente vamos a decir en un aspecto liberal fuerte no de libertario ni liberalio sino que se declaraban liberales y era el 62% de la base de los votantes de Vox no sé me parecen muchos esos porque creo que la mayoría de los votantes en realidad no lo veo era conservador sí, sí perfectamente no, no la mayoría de los votantes son gente preocupada con la inmigración irregular esa es la mayoría no todo no, no, no había una preocupación por el mangoneo del país mucha preocupación por Cataluña porque nos roban porque hay una casta porque hay una casta que se ha apoderado del país es decir hay gente que quiere los jóvenes que votaban a Vox que yo conocía con los que he hablado con muchos de ellos lo que querían es que les devolvieran el país y les devolvieran la posibilidad de hacer cosas claro pero es que esto lo puede traer yo es que tengo otra lectura sobre el tema o sea para empezar Vox ha perdido muchísima democracia interna por no decir toda es decir ya no hay congresos hay una especie como de festejos que si el viva que si esto que si el otro y se hizo adrede y se fue reduciendo la democracia interna y los debates etcétera etcétera que no va a estar tan mal visto puede que algunos compren el asunto de que es que se podía ir a algún lado con el Partido Popular pero muchísimo la cuestión no era ir con el Partido Popular la cuestión es que si tú estás en Castilla y León y eres de Vox y estás haciendo cosas la estás haciendo para los castellanos leoneses bueno vamos a ver déjame terminar la a ver lo estás haciendo para los castellanos leoneses pero pero es que han hecho muy poquito respecto a lo que han intentado hacer y a lo que parecía que podían hacer por la sencilla razón de que el Partido Popular se está comportando como muy mal socio pero eso lo sé yo a nivel interno porque además lo he vivido o sea el Partido Popular se ha portado como se portaría el PSOE con él bueno ahora ya que se van a juntar y que ya lo han decidido ya veremos lo que se va a hacer seguirá tratando mal aunque se junten sí ahí está o sea es decir se han portado como el maltratador del patio de la misma manera que el PSOE siempre se ha portado como maltratador del patio con el PP es decir no y luego además vale estarán trabajando para eso pero también es parte de ello el que haya que poner pies en pareja y decir vamos a ver aquí se acabó aquí se acabó el reparto de inmigración que no puede ser tan bueno cuando tu socio catalán ha dicho que no quiere a nadie porque es que ese es el asunto que ha recibido crítica cero crítica cero claro ellos tienen bula ellos tienen bula sí 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 Esquerra Republicana se le permite todo claro lo que hay que entender es que es muy posible que esto a corto plazo pueda ser un poco cataclismo pero a medio plazo sea por fin que Vox empiece a coger la dirección que tiene que tomar y es una dirección en la que no puede ser la leal ayuda de un tío que está ayudando al PSOE que es lo que quiero decir o sea uno va a la política a hacer y Vox ha podido hacer muy poco es verdad que no ha tenido votos suficientes pero es verdad que no le dejaba el PP nada porque el PP tiene la línea de la misma línea que el PSOE porque todos sabemos que son dos caras de la misma moneda y que obedecen a los mismos jefes y que además en Europa que no tienen que cortarse nada votan en un 90% juntos entonces han estado invridando todo el rato a Vox Vox tarde o temprano tenía que hacer esto si han estado invridando a Vox pero Vox ha conseguido algunas cosas si pero algunas cositas si vale pero coges y dices bueno de memoria democrática medio decente se dio un hito como le llaman de concordia es extraordinario pero lo que hay que entender y lo que los votantes del PP tienen que entender es que esas poquitas cosas que se han conseguido no las iba a hacer el PP sin Vox y que el PP no va a hacer nada de eso ese es el asunto por eso probablemente hay muchos votantes de Vox que no entienden por qué Vox se sale del gobierno y le deja campo libre al partido popular bueno porque señores porque a los señores del PP que están haciendo el voto útil no son del PP sino que dicen voy a votar el PP el voto útil tiene que entender que votar el PP no es un voto útil es decir hay que romper y amarras hay que coger y decir bueno vamos a ver todos estos que dicen en Valencia en Valencia no es mal la cosa tampoco y además de hecho a nivel interno no puedes hacerte idea vamos a ver a nivel interno la política la política es dura siempre y es muy marrana y lo es con el Partido Popular y lo es con el partido del otro y lo es contra la política es es lo que ha ocurrido en Valencia Valencia ha sido el primero en formar gobierno con Vox y el primero en dimitir porque ha sido Mazón quien ha dimitido a los de Vox y el que más se ha resistido también se resistió en la reunión pero una vez que se tomó la decisión ejecutó bueno claro en el momento que se viene en el momento que se nos va a contar hay otros que no lo han ejecutado que están esperando a que Vox dimita él no él le se ha dimitido bueno porque en Valencia estaban deseando quitarse los del medio pero pero por qué precisamente porque estaban intentando no en Valencia en Valencia por lo que yo sé por lo que yo sé han estado ha sido una de las que se ha resistido más a tener que tomar esa decisión bueno espérate ahora digo porque creo yo que se han resistido tanto vamos a ver aquí la cuestión la cuestión es que Vox se había garantizado el español en Valencia porque estaba Vox ahora ya veremos no puede ser bueno pues que los valencianos empiecen a pensar si quieren votar al PP en Baleares sin embargo no lo consiguieron el PP se empeñó en no aceptarlo y Vox se lo comió bueno vamos a ver pues es que Vox no puede seguir siendo la muletita para unas políticas que venía a cambiar y ese es el asunto alguna cosa habrá y luego la siguiente cosa quienes han sido posiblemente los que más se están defendiendo pues como la política de Vox respecto a cargos ha sido siempre la de meter a personas que no tienen las ideas nada claras las ideas de Vox y que van por su cuenta naturalmente ahora están defendiendo el cargo y entonces ahora Vox aquí va a pagar en no haber metido gente mucho más afín políticamente a las ideas de Vox y haber cogido tíos y gente que realmente lo que quiere es el cargo por ejemplo en Extremadura donde donde tenían candidatos espectacularmente buenos y decidieron echar mano de antiguos populares y que han hecho esos populares pues agarrarse al cargo por ejemplo el señor Higueras Higuero pues sí pues esa es otra de las cosas que Vox tiene que recapacitar vamos a ver al señor Higuero diciendo que no va a dimitir por cierto la estrategia por parte del Partido Popular es puente de plata a todos los que se quieran quedar todos los consejeros de Vox que se quieran quedar son bienvenidos y ya son varios entre ellos el consejero de Vox en Extremadura lógicamente a lo largo de la semana que viene me daré de baja en Vox porque entiendo que ahora mismo no representa mis ideales y no representa mi espíritu de lucha que voy a seguir manteniendo por los extremeños muchas gracias espíritu de lucha por los extremeños dice que él va a estar donde ha estado siempre en la consejería lo ha estado siempre pero lleva 12 meses alucinante bueno el vicepresidente de Castilla y León García Gallardo ha dimitido como había anunciado había preanunciado lo de los barcos etcétera pero los consejeros de Castilla y León no o sea que aquí se va a producir una crisis interna brutal ahora si realmente el PP se veía venir el PP es la disidencia controlada y es el mismo mal es el PSOE con 10 años de retraso etcétera etcétera con 5 minutos últimamente yo también suscribo ¿por qué Vox sigue manteniendo la alianza en los ayuntamientos? bueno vamos a ver ya veremos qué pasa en los ayuntamientos es una política también es cierto que es una política en la que en muchos casos son las personas o sea lo mismo que yo por ejemplo tengo familia que toda la vida ha votado vamos a poner al PP y a Vox cuando ha sido Vox y sin embargo en el pueblo cuando tienen que votar votan a la del PSOE porque es muy maja y se preocupa por el pueblo es decir es otro tipo de política más personal es decir es otra cosa yo no sé si Vox a lo mejor fuerza eso pero yo creo que va por otro lado y luego además aquí el problema digamos el detonante que para mí ha sido la gota que ha colmado el vaso ha sido el tema de la inmigración y los ayuntamientos todavía no se han visto obligados a acoger o no acoger claro que no los centros de MENA ¿dónde están? claro que tienen que acogerlo los ayuntamientos pero a través de las comunidades autónomas claro pero son las comunidades autónomas las que lo tienen que admitir la comunidad autónoma la comunidad autónoma tiene que aceptarlo para que luego los coloquen en los ayuntamientos entonces bueno pues ya veremos yo creo que es otro tipo de política ya veremos lo que va ocurriendo ya quisiera Sánchez que también se romperán porque la política a nivel de ayuntamiento como has comentado tú es una política mucho más amanuense es decir más de hacer cositas en una población que no sea muy grande se le exige mucho más a un político que a un ministro porque no sabe ni qué está haciendo ni dónde está pero al concejal de la basura de tu pueblo de no sé qué que tiene 20.000 habitantes es que te lo encuentras por la calle ¿entiendes? oye Paco que está en la calle llena de porquería a ver qué pasa y tal oye pues si no te preocupes tal eso funciona eso funciona es mucho más exigente es decir intentar romper eso esos acuerdos que puede haber en un ayuntamiento o 22 ayuntamientos o mil ayuntamientos no es realista eso sí que es un disparate de todas maneras respecto a que Sánchez esté muy contento puede ser que Sánchez esté muy contento con lo cual efectivamente estamos muy tristes cuando vuelva su mujer a sentarse esta semana si bueno si ahí pues yo me en fin yo es que como estoy deseando que le moleste sobremanera pero bueno Sánchez puede estar muy contento con esto porque realmente yo voy a analizar al votante del PSOE el votante del PSOE es un señor que está dispuesto a votar al PSOE es decir juntándose con independentistas con golpistas con asesinos y todo tal que ahora cuando hagan estos pactos PP-PSOE de ayuda que no van a ser pero sí pero no pero tal pues efectivamente el votante del PSOE va a decir bueno pues es que el PP tampoco era tan malo los malos eran los de Vox eso es la ultraderecha y ya está y se lo va a comer con patatas fritas ahora bien el votante del PP espero, confío y creo que no es tan sumiso como para que después de todo lo que está viendo que está haciendo Sánchez en la amnistía patatín, patatín, patatón ha podido tragar con mejor o peor alegría porque claro los medios peperos cuentan que es que Feijó está haciendo y Feijó sale por ahí pues eso insultando vamos insultando diciendo que malos son los del PSOE patatín pero que en la práctica no está haciendo nada pero ahora ya que ya que escuche a señoras como la espantosa señora esta Guardiola que a mí es que me parece yo no entiendo como el PP puede tener un candidato así salvo que sea el PSOE en realidad es que ya es de origen yo creo que Guardiola es de origen más o menos por decirlo progresista pero es que hay que entender que el Partido Popular es eso es que es eso no es el Partido Popular de hace 30 años es que el tiempo pasa el Partido Popular como España misma en muchos otros aspectos es reflejo es hijo de su tiempo claro que se gira se gira eso está claro ya hay un montón de votantes o conservadores en el PP hay un montón de votantes que se creen que están votando alianza popular no claro pero Feijó es un bueno no voy a decir socialdemócrata porque yo creo que para eso hay que tener una cierta inteligencia política que yo creo que Feijó no tiene o sea con todo mi respeto para otra cosa es un tecnócrata que está dirigiendo una maquinaria de poder alternativa al Partido Socialista no tiene mayor alcance pero para muchos españoles es suficiente porque Sánchez es tan nefasto que cualquier alternativa aunque sea tan milíflua como Feijó pero es que no es milíflua es que no es alternativa eso es lo que tienen que decir pero es que ese tipo de política es una alternancia si quieres ese tipo de visión política que es apolítica en realidad es de lo tuyo votame a mí punto ¿por qué? porque soy mejor y ¿por qué eres mejor? ah porque lo digo yo entonces ese tipo de política es lo que está trayendo y nos está pariendo los ángeles que tenemos ¿Feijó hubiera hecho una ley de amnistía? no obviamente no ¿Feijó hubiera pactado con Bildu? no obviamente no un momento hubiese hecho la ley del aborto no pero si de repente no lo del aborto sí pero el tribunal dijo que le parecía muy bien no estoy diciendo que me guste ni que sea perfecto pero hombre lo comparas con Sánchez y claro no te creas que tanto vamos a ver puede que no hiciera la ley de amnistía pero sí que es verdad que iba a hacer algunas otras cosas al final de forma que todo que la concorda estaba haciendo guiños al PNV y a Junts sí bueno pero de ahí a una amnistía hay un abismo hay un abismo no pero si yo en lo que a mí me toca hablando por mí yo lo que pido simplemente no es los absolutos pero si lo que pido es más política política de verdad es decir te tienes que significar políticamente estamos hablando ahora de los menas que son un puñado de chavales que vienen de allí y que evidentemente claro como no se pueden ubicar y tienen que estar en centros al final acaban por la calle y en fin y sabemos que con muchas prioridades de delinquir o sea es decir no hace falta ser sabio para entenderlo pero tenemos un problema con la inmigración que es un problema gravísimo sabemos cuál es la postura política del partido popular con la inmigración aparte de decir que bonito es el mundo pues no lo sabemos porque pues ya está porque un día legaliza 500.000 tíos y otro día dice pide a la armada que intervenga pero es que tampoco lo sabemos del partido socialista pero es que no el partido socialista porque igual que legaliza los 500.000 se va a la OTAN Pedro Sánchez y pide que la OTAN intervenga pero lo que vaya a hacer el partido socialista yo puedo criticar a Sánchez hasta que hasta sangrar que me salga en la garganta pero le da igual socialismo es el socialismo y van a lo suyo a mí me preocupa todo lo que no es el socialismo que es lo que debería rescatarnos de esta situación tan loca efectivamente cuando estábamos estábamos en el intermedio decía que un muy buen juicio es que si hubiéramos tenido una derecha de otra forma posiblemente no estaríamos como estamos ahora y es cierto aquí lo que nos ha fallado y nos falló desde hace mucho tiempo yo desde luego lo detesté desde Rajoy es el partido popular es decir la otra España la que no está de acuerdo con esas políticas que nunca hemos tenido gente nada más que creen que necesitan hacer alianzas y por lo tanto siempre rebajan el mensaje y luego están los complejos que parece que el partido socialista es el que reparte carnes de demócrata y por lo tanto hay que asumir todo lo que diga el partido socialista y la agenda de los medios del partido socialista es el problema de fondo